¿Cuáles son las expectativas de la pandemia? Todo lo pueden encontrar en www.festivaldelcalden.com Entradas, grillas, todo lo que va a ser el caldenazo, digamos Así que, bueno, mucha expectativa e invitarlos, esperarlos a todos Durante el día también, esto cabe destacar, de que va a haber actividades Como está el ajedrez, que es común siempre en el Calden, todos los años Con el apoyo del gobierno de la provincia, las inscripciones están abiertas Y 90.000 pesos en premios Y bueno, entre eso un montón de cosas más para que sea entretenimiento Durante el día gastronómico y demás La entrada, 1.500 pesos por día En este momento, o sea, a partir de hace una semana Se están comprando vía online por la página Y una semana antes del festival ya se abre boletería ahí en el estadio Para el que quiera ir, porque va llegando gente con anticipación Puede ir y comprarla y sacarla ahí desde ese momento Y esto, quiero hacer acá un paréntesis y algo súper importante Que tenemos una gran grilla de artistas provinciales Para empoderar y obviamente mostrar al país Nuestra riqueza en artistas respecto a lo cultural, ¿no? Que eso es muy importante y hay una... Hay muchos, digamos, de toda la provincia ¿Combraste a Abel Pintos? ¿Qué demás? Bueno, a Duque y a Emilia, que creo que fue el furor Que si bien son artistas distintos, o sea, cada uno tiene su show En este caso, en el Calden, el día lunes 28 Lo vamos a poder apreciar y disfrutar a los dos juntos Y yo creo que esa también es la expectativa, ¿no? Porque no ha venido, digamos, a la provincia Y en la zona tampoco Nosotros, por la zona en la que vivimos Tenemos mucha llegada de la gente de Mendoza, de Córdoba Del sur de Córdoba, de La Pampa Entonces tampoco por esa zona ha estado Entonces es una expectativa muy grande Obviamente los cuarteteros, el chaqueño Que ya es de la casa, como se dice El chaqueño confirmado Qué locura, dale que va Bueno, entre otros que no estaría Destino San Javier Ahí me están ayudando un poquito Entre otros que son un montón Y bueno, estamos esperando que entre hoy y mañana Me animaría a decirte que puedes llegar a ver un poquito más